Hola chicos, hoy estamos en un nuevo video para el canal, ya vino la actualización de navidad Vamos a ver si está bonita o como aniversario que yo les dije que iba a estar bonita, pero fue un fracaso Vamos a probar que cosas nuevas hay, aquí miro que hay como un parkour, bueno yo ya lo hice, llevo 48 pero solo he jugado una partida Allá hay una montaña rusa, eso si no lo he probado, voy a ver si es que me puedo subir o eso lo adorno Creo que puedo, creo que puedo, si se puede, bueno definitivamente no es fracaso navidad Porque pudo estar mucho peor, mucho pero que mucho peor pudo estar Aniversario no me gustó, bueno me voy a bajar, ya dimos una vuelta ahí La pista ha cambiado, miren allá hay como un cofre allá arriba, voy a agarrarlo Esto no sé que es, es una caja de madera nada relacionado con navidad Bueno este, voy a agarrar una bebida de salto, ya se me acabaron las que tenía almacenada Entonces tengo que ir a comprar La actualización no está mal, hasta el momento no está, no está tan mal La de, la de XD Nación, este estuvo aburrida y la dejaron más que Halloween, no entiendo por qué Dos gemas Dos feas gemas, yo quería más O al menos árboles, porque ahorita las gemas no las utilizaré tan Ipad podas son nuevas No sale que me puede salir si cargando Bueno otro día voy a comprar Oh me desconecto el servidor Bueno esto ya es todo por hoy, así que sin más que decir Adiós Bueno esto ya es todo por hoy, así que sin más que decir